hola saludos bienvenidos una vez más a mi canal domótica gangan el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar hablando sobre un problema que tiene el eco de quinta generación y también el de cuarta generación que es con el sensor de movimiento que trae incorporado en estos días estaba haciendo prueba con ese sensor de movimiento como por ejemplo si detectara una persona encendiera un bombillo por ejemplo y no funcionó entonces pensé que era mi eco que estaba malo y después lo probé con otros dos eco pero de cuarta generación que bueno los que traen un detector de movimiento incorporado es el eco de cuarta generación este de quinta y los eco show que son los alexa con pantalla entonces pero con este tipo de eco no pudo funcionar no no logré que funcionara entonces me parece que ese tipo ese sensor incorporado que trae estas nuevas eco 2 no funciona y pero te voy a estar haciendo y te voy a estar diciendo como si tiene un eco de cuarta generación o de quinta generación del nuevo o de pantalla y todavía no sabes si o nunca o ni siquiera sabías que tenía un detector de movimiento bueno te voy a enseñar hoy cómo hacerlo pero bueno este en este caso no va a funcionar pero me gustaría que tú hiciera la prueba con el tuyo y me escribiran en los comentarios si funciona pero como siempre antes de continuar te quiero invitar a que te suscribas a este canal active la campanita de eso un comentario y comparta esta información entonces nos vamos a ir directamente a la aplicación de alexa vamos aquí en la aplicación de alexa verdad y bueno lo primero que vas a hacer y que vas a y que vas a revisar es si bueno si está activado el sensor de movimiento de alexa para eso te va a ir a dispositivos y le vas a dar eco y alexa vas a dar allí y ahí te van a estar apareciendo todos los ecos y por ejemplo tienes más de una lección en tu casa bueno te van a estar apareciendo otro eco entonces pulsamos allí y en este caso yo voy a escoger el eco 25 pulsas allí recuerda que es el eco de cuarta generación quinta y los eco con pantalla y le va a dar que a la tuerquita que está aquí arriba este bueno también este de quinta generación trae un termómetro sensor de temperatura incorporado entonces vas a bajar y aquí donde dice detectó detección de movimiento con ultrasonido te vas a verificar que diga cómo está aquí activado si no está activado simplemente pulsas y aquí lo activa aquí arriba puedes activar o activar de cancelar que queda activado y bueno te voy a enseñar ya ya una vez hecho esto te vas hacia atrás y le vas a ir a más le vas a dar aquí abajo más y vamos a crear una rutina bueno el bombillo que está alumbrando aquí alexa es un bombillo inteligente por lo que bueno vamos a crear una rutina cuando iba a pulsar casa inteligente y le va a pulsar el eco el nombre de tu alexa en este caso del eco 25 lo voy a pulsar para que veas que ya te aparece y las dos funcionalidades que es bueno el detector de personas y el de temperatura le vamos a dar de presencia de personas aquí vamos a indicar si va a activar cuando detectó personas o cuando no detectó personas en este caso cuando detectó personas le damos siguiente aquí abajo le vamos a dar añadir una acción y nos vamos a casa inteligente luces que el bombillo que está alumbrando alex ahorita le damos siguiente le vamos a dar encendido ahorita está encendido pero yo le voy a decir que se apague o sea le vamos a dar desactivado lo siguiente y bueno vamos a darle guardar y ya debería al hallar aquí mismo debería de apagar voy a hacer un ruido porque este tipo de alexa es por sonido y bueno tiene sensores voy a aplaudir para que vea y bueno ya no hace falta aplaudir pero es como para exagerar y no no va a como verás no activa nada ni apaga el bombillo entonces bueno este es un vídeo que quería hacer para que bueno verifique con tu eco con tu alexa haga esta prueba y bueno me dejes un comentario a ver si te funcionó desde luego tienes que tener por lo menos un bombillo inteligente para que funcione para que funcione pero como verá ella no hace nada tengo aquí y no hace nada entonces bueno vamos a dejar este vídeo hasta aquí recuerda suscribirte para más vídeos así y bueno saludos y nos vemos pronto y